... Esto es realmente tremendo. Se incrementan las llamas en la camioneta, como así también se incrementa el intercambio de disparos. Otra tanqueta que se acerca. Y la incertidumbre, esto está cuando se acerca una de ellas, porque no sabemos si se acerca personal militar o parte del grupo de los civiles que tomaron o intentaron tomar este regimiento de infantería. Allí vemos cómo va a tratar de esquivarlo, pero lo enfrenta. Gran cantidad de soldados están siendo... ¿Quiénes tomaron? Es terrible, no sé, no sabemos nada. ¿De civil? Sí. ¿O eran otros militares? No, no, no vimos nada. Continúan los disparos. ¡Una ambulancia! Están pidiendo una ambulancia. Una ambulancia está pidiendo al conductor. Tratamos de registrar todo lo que... El 23 de enero de 1989 se produjo el intento de copamiento del Regimiento de Infantería Mecanizado III, General Belgrano, ubicado en la ciudad de La Tablada. Un intenso enfrentamiento que duró cerca de 30 horas entre las fuerzas militares en conjunto con la policía y miembros de una organización llamada Movimiento Todos por la Patria, que de ahora más llamaremos MTP, se cobró la vida de alrededor de 50 personas entre civiles, militares, policías y guerrilleros. El intento de copar un cuartel militar no era una novedad en Argentina. Desde hacía más de 20 años, distintas organizaciones de extrema izquierda habían utilizado estrategias de este tipo para robar armamento, reducir y desmoralizar a las fuerzas armadas y generar la adhesión de la población en su lucha revolucionaria. Las organizaciones guerrilleras más violentas habían sido prácticamente desarticuladas por la dictadura militar que manejó el país entre 1976 y 1983. Varios dirigentes de estas guerrillas fueron asesinados mientras que otros abandonaron el país. Uno de los que abandonó el país durante este proceso fue Enrique Gorrearán Merlo. Este hombre había sido un miembro muy importante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y de su rama armada, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que lo tuvo como protagonista en varios de los hechos más violentos transcurridos durante la década de 1970. Luego de que la cúpula del PRT fuera eliminada, Gorrearán Merlo se exilió en Nicaragua. Allí estuvo vinculado con una serie de conflictos pertenecientes a la Revolución Sandinista, la cual depuso al dictador Anastasio Somoza, que escapó del país siendo asesinado poco después en Paraguay por un comando dirigido por el mismo Gorrearán Merlo. Cuando nosotros vamos a la puerta, el auto de Somoza, no sé por qué razón, que estaba parado frente a la puerta de la casa, avanza un poquito así y queda contra la vereda a la altura del garage de la casa, entre la camioneta y la puerta de la casa. Y entonces yo le voy a decir a Santiago que tire con el cohete, con el RPG-7, y antes que yo le diga que tire, él ya tira. Para 1983, los militares entregaron el poder a los civiles. Raúl Alfonsín, miembro de la Unión Cívica Radical, ganó las elecciones. Una de sus primeras medidas fue investigar y enjuiciar a los miembros de la dictadura militar y los de las guerrillas por las muertes, desapariciones y acciones violentas que realizaron durante las décadas anteriores. La presión de las Fuerzas Armadas por detener esta serie de investigaciones y juicios por considerarlos una estrategia para debilitarlas y desarticularlas moral e institucionalmente, desembocó en varios alzamientos de comandos militares contra el gobierno. Este grupo de militares era conocido como carapintadas. Luego de la caída del gobierno militar, Gorriarán Merlo retornó al país creando el MTP. Su participación electoral durante las elecciones legislativas del año 1987 fue bastante discreta. Según las palabras de Gorriarán Merlo, su organización tuvo acceso a la información en la cual el grupo de militares carapintadas, en conjunto con sectores políticos, estaba organizando un nuevo levantamiento que se llevaría a cabo el 23 de enero de 1989. Primero que el motivo por el cual nosotros entramos al cuartel de la tablada fue con el objetivo de parar un golpe militar. Aquel 23 de enero, aproximadamente a las 6 y cuarto de la mañana, un camión de reparto de gaseosas ingresó al regimiento a través de la entrada principal situada sobre la avenida Croara. Varios autos de apoyo ingresaron tras el camión. En total eran 46 guerrilleros, que se dividieron en cinco grupos, cada uno con un objetivo en particular. El grupo más numeroso tenía el objetivo de tomar los tanques que se encontraban en unos galpones que se ubicaban a unos 600 metros hacia el fondo del regimiento. Los otros cuatro grupos debían tomar las instalaciones restantes. La guarnición que se encontraba en el regimiento apenas superaba a los 120 hombres, donde la mayor parte eran soldados que se encontraban realizando el servicio militar obligatorio. Nosotros habíamos dicho, cuando nosotros vamos a tomar este cuartel, a las 8 y media de la mañana tenemos que tener eso completado. En caso de que veamos que podemos completar el copamiento, nos podemos extender cuanto más hasta las 9 y media de la mañana. Bueno, una condición es que, una condición de probabilidad de éxito, por decirlo de alguna manera, es que, bueno, que siga Vichete lo que era real, que había un golpe militar en esta preparación. Cuando se comienza a difundir que se trató de, bueno, que fue el ingreso de civiles al cuartel y que se comparó eso con acciones guerrilleras que habían ocurrido antes acá, lógicamente ese prerequisito político se diluye. Yo pensé que eran carapintadas la entrada. Y el primero que me dijo que pensara un poco, porque no se sabía bien, fue el jefe de Estado Mayor del Ejército. El grupo que tenía asignada la tarea de buscar los tanques logró abrir unos galpones, en los cuales no estaban los vehículos que buscaban, siendo posteriormente atacados por soldados, retirándose de aquel sitio. En consecuencia, el grupo cooperó en la toma de la compañía D. Los demás grupos habían logrado dominar la guardia, la compañía A, el casino de suboficiales, y mantenían un enfrentamiento en el comedor, el cual abandonaron al no lograr controlar totalmente. Por otro lado, habían sido repelidos exitosamente por soldados del edificio de comandos y servicios. La Policía Federal fue la primera fuerza de seguridad en llegar al regimiento. La primera medida fue hacer un cerco perimetral desde donde comenzaron a disparar hacia el interior del cuartel. Mayoritariamente estaban apostados en el frente del regimiento, sobre la avenida Corvara. ¿A qué arma pertenece a Policía de la Provincia de Buenos Aires? Sí, señor, sí. Policía de la Provincia de Buenos Aires. Cerca del mediodía, intervino el ejército. Una de las primeras acciones del ejército fue cortar las comunicaciones del regimiento con el exterior, aislando de esta manera a los guerrilleros que se encontraban dentro. ¿Ustedes tampoco tienen idea de quiénes son? No le puedo decir nada, señor. ¿Nada, nada, nada? Sí, le puedo decir que son suros. No tengo ninguna duda. Posteriormente, un comando ingresó por el fondo del cuartel, dirigiéndose hacia los galpones donde se encontraban los tanques, entrando en combate con los mismos. ¿Cuál fue el detalle del procedimiento de quienes están en este momento escopando el regimiento? Entraron en vehículos y directamente atiraron. Desde fuera se comenzó a atacar el edificio de comandos y servicios, pero al notar que estaba ocupado por soldados, el ataque se concentró en la guardia, que luego de la intensidad del mismo se incendió y se derrumbó parcialmente. Otra tanqueta. Es impresionante lo que estamos viviendo en este momento. El tiroteo entre el casino de suboficiales, las compañías A y B, controlados por los miembros del MTP, y el edificio de comandos y servicios en poder de los militares comenzó a aumentar en intensidad hasta que los guerrilleros que se encontraban en la compañía A se dirigieron a la compañía B. Al caer la noche, el ejército enfocó su ataque en la compañía B y el casino de suboficiales. En estos dos edificios se encontraban atrincherados los guerrilleros. Luego de un intenso tiroteo, ambos edificios se incendiaron. La agencia de noticias argentinas de la hora 21 a 55 indica que un reducido grupo armado continuaba resistiéndose tenazmente en el interior del edificio del regimiento 3 de la tablada, habitualmente identificado como compañía B. Entre las 8 y las 9 de la mañana del 24 de enero, los guerrilleros ofrecieron su rendición. Luego abandonaron los edificios en los que se encontraban atrincherados y se dirigieron a la plaza de armas, donde fueron finalmente detenidos. Vamos a ingresar hasta donde nos dejan. Cerca del mediodía, el presidente Raúl Alfonsín se hizo presente en el regimiento entrevistándose con algunos militares y recorriendo parte de las instalaciones. De esta forma finalizaba aquel fatídico día. Durante los juicios posteriores se denunciaron torturas, ejecuciones y desapariciones de algunos guerrilleros. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó un informe en donde concluyó que el Estado argentino no investigó de forma correcta los hechos, quedando muchas cuestiones por esclarecer. La cabeza responsable de aquel fatídico copamiento, Enrique Gorriara Merlo, fue capturado en México en el año 1995, siendo condenado a prisión perpetua en el año 1997. Sin embargo, en 2003, durante la presidencia de Eduardo Dualde, fue indultado recuperando de esta forma la libertad. En conclusión, si cabe alguna, el intento de copamiento del Regimiento de Infantería Mecanizado 3 fue un hecho poco claro en sus motivos. Personalmente me cuesta creer que el plan principal haya sido detener un levantamiento carapintada, como así el épico relato de marchar hacia la Casa Rosada pidiendo la renuncia del presidente. Otro de los escenarios posibles, el de una emboscada realizada por el ejército en la que programaron un alzamiento falso para que los guerrilleros muerdan ese anzuelo y realicen el ataque, tiene algo de sentido, aunque me cuesta creerlo debido a que el líder del MTP no era un principiante. Y sería bastante ingenuo creer en una estrategia de ese tipo, sin haberla analizado previamente. Pero lamentablemente dudo que la verdad se sepa. El tiempo pasa y surgen más dudas que certezas. De todas formas, los verdaderos héroes fueron aquellos soldados que defendieron aquel cuartel casi de forma improvisada, con poco armamento, pero con una gran voluntad. En la actualidad, este importante hecho que marcó el fin de una época de la República Argentina repleta de violencia apenas es recordado en la sociedad. Muchos pasan por el frente de aquel abandonado cuartel que poco a poco es absorbido por la naturaleza y poca idea tienen de lo que allí aconteció.